Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estáis? Hoy es miércoles, día 22 de junio del año 2022. Soy Yoyo Fernández, Yoyo308 en Twitter, y esto es SubeParRiba y SalmorejoGeekPodcast. El episodio de hoy va a ir a ambos podcasts a SubeParRiba y a SalmorejoGeek. Hoy es un tema, voy a tratar un tema un tanto tecnológico, un mucho tecnológico. Y bueno, es una aplicación que yo uso prácticamente 28 horas al día. Entonces considero que este tema también debe ir en SalmorejoGeekPodcast, porque yo sin esta aplicación realmente no sabría entender mi vida virtual, mi vida tecnológica, mi vida de internet. No es otra cosa que Telegram, Telegram Premium, ha llegado Telegram Premium. Ya sabéis que yo soy un Telegram adicto, la uso, la uso prácticamente desde sus primeras versiones, perdón, alfa, la uso para todo. Es mi nube, ya sabéis que yo uso MacOS, Windows y Linux. Cuando estoy en el sistema MacOS, pues el ecosistema de cuando estoy en MacOS, iPadOS, iOS, iOS, reloj, etc., el altavoz, etc., pues el propio ecosistema de Apple me basta. Pero cuando intercambio información entre MacOS, Linux y Windows, uso Telegram, que es, digamos, un propio ecosistema con el que puedes interactuar en tiempo real con los tres sistemas operativos. Y con Android también, evidentemente. Bueno, hace días anunciaron la llegada de Telegram Premium, porque Telegram hasta ahora está siendo gratuito. Empezaron a meter alguna publicidad. A mí, desde que anunciaron que iban a meter publicidad, solamente he visto dos anuncios en mi canal público de SalmorejoGeek, arroba SalmorejoGeek. Dos anuncios de canales de criptomoneda o no sé qué. En fin, es como, por ejemplo, si ves anuncios en YouTube, ¿no? No le haces caso y ya está. Pero Telegram, evidentemente, necesita financiarse el enjambre de servidores, de centro de datos, etc., que necesita a nivel mundial. Debe ser bestial, ¿no? Creo que han alcanzado ya, de hecho, nos han mandado una noticia de que han alcanzado los 700 millones de usuarios. Y, bueno, pues eso requiere unas máquinas bastante potentes, porque no es servir Telegram a un país concreto o a una comunidad concreta, sino es a nivel mundial. Entonces ha llegado Telegram Premium, opciones Premium, que la diferencian con las opciones gratuitas que hasta ahora todo el mundo estábamos disfrutando, que dentro de las opciones gratuitas de por sí ya son bastante numerosas. Y, bueno, realmente cubre prácticamente todas las necesidades de cualquier persona, de cualquier usuario normal y corriente en este uso de este tipo de aplicaciones. Ya sabéis, sabemos todos que Telegram va por delante, años luz de cualquier otra aplicación. Llámese WhatsApp, llámese mensajes de Apple o los de Google, que no recuerdo ahora cómo se llaman porque no suelo usarlos. Pero, bueno, Telegram siempre va por delante, años por delante de cualquier otra. Y, bueno, esto requiere un mantenimiento y requiere una inversión económica. Así que ha lanzado el servicio Premium y, bueno, según leo por aquí en el propio mensaje que te mandan ahora en los ajustes de Telegram, si actualizas a la última versión, ya estás en iOS, en iPadOS, en Android, en Windows, con el cliente de escritorio, en MacOS, en Linux, con el cliente de escritorio, etc. Dentro de las preferencias, de los ajustes, te sale una nueva opción que se llama Telegram Premium. Ve más allá de los límites, obtén funciones exclusivas y apóyanos suscribiéndote a Telegram Premium. Ahora nosotros, cuando las leamos, deberemos, pues, a pesar si realmente nos merece la pena para el uso que le damos a Telegram, pues pagar este extra por tener estas opciones Premium o no. Ya cada cual, pues, que supese si lo requiere, requiere estos extras o no. Voy a leer rápidamente lo que ponen en la opción Premium. Límites duplicados, hasta 100 canales, 29 carpetas, días fijados, 29 enlaces públicos, 4 cuentas y más. Yo hasta ahora, fijaros que yo siempre he usado el cliente oficial porque hay otros clientes no oficiales para Telegram, para el servicio de Telena. Yo siempre me he mantenido fiel, siempre prefiero usar el cliente oficial. Y esto de las carpetas y de todo esto es algo que nunca he usado, pero bueno, esto ya da una pista de que a lo mejor a mí, pues, ciertas cosas que vengan en la Premium a lo mejor no me, no sé, no me pueden llamar la atención en el sentido ese, no, de pagarlas, pero bueno, eso vamos a dejarlo para el final. 4 GB de tamaño de subida. Aquí, bueno, pues, habrá quien sí, habrá quien no, ya depende de cada cual. Yo lo uso mayormente, pues, cuando hago un tutorial en un sistema o requiero un texto, uno fondo de pantalla, me lo paso de uno a otro, pero en ningún caso llego a los 4 GB, ni al GB ni a los 500 MB, pero bueno, aquí cada uno. Vamos a seguir leyendo esto rápidamente para no hacer episodio muy largo. Mayor velocidad de descarga. Esto sí sería de agradecer porque últimamente, yo no sé si es que antes de que llegara la opción Premium empezaron a bajarla de manera a propósito, pues, para decirte, oh, coño, va muy lento, vamos a pagar, no sé, son estrategias, ya sabéis cómo funciona esto. Yo sí sé que últimamente la descarga iba lento, racomparado con cómo iba, por ejemplo, hace años. También es cierto que hay más usuarios, ¿no? A nivel mundial, son 700 millones, entonces, pues, hay que repartir más ancho de banda entre muchísima más gente. Conversión de voz a texto. Yo no he usado en ningún sistema, pero bueno, ahí está. Sin anuncios. Esto sí es algo que se agradece, aunque yo en lo personal, ya os digo, simplemente he visto dos anuncios en mi propio canal público de Sombra Jogui. Reacciones únicas, sticker Premium, gestión de chat avanzada, distintivo en el perfil, para que sepas que estás apoyándolos, ¿no? Fotos de perfil animadas, icono de la aplicación Telegram, y bueno, y todas estas cosas que tienes con la opción Premium. Mucho más largo, ¿no? Así que si entráis a cada sección, ya lo vais leyendo por vosotros mismos, no vamos aquí a explicar todo, pero bueno. Y, ojo, cuidado, aquí pone el precio. El precio es algo que ha picado, que ha escocido, pero el precio en realidad no es el único precio. Hay dos precios, o puede que haya más. Yo puedo hablar de lo que yo tengo. El precio en la suscripción vale 5,49 euros al mes. 5,49 euros al mes. Ojo, eso me sale a mí desde mi iPhone, desde mi iPadOS. El amigo, el amigo Desahogo Geek Podcast, arroba Desahogo Geek en Twitter, pues me acaba de mandar un tuit, nada, hace minutos. Estoy grabando esto el día anterior. Dice, ese precio es por la comisión que se lleva en las tiendas de aplicaciones. Si te suscribes desde la versión que te descargas de su web o desde la versión de escritorio, sale por 3,99, que ya no pica tanto. Gracias al amigo Desahogo Geek, no lo había visto desde la versión de escritorio, pero ya sabéis. Entonces, ¿qué quiere decir el precio de 5,49 euros al mes? Es porque también va incluido la comisión que se lleva Apple en este caso. En mi caso, no tengo Android para comprobarlo, pero es el tema que también las comisiones que se llevan los dueños de las tiendas de aplicaciones. En este caso, en mi caso, sería la tienda, la app Apple Store. Si yo le doy a suscribir, hago el amago de darle aquí a suscribir, por ejemplo, en mi iPhone, me lleva a pagarlo directamente con Apple Pay, que es lo que tengo yo configurado en mi iPhone. Y es muy cómodo porque se va a tu perfil de iCloud, a tu perfil de tu cuenta de Apple, a tu Apple ID y al apartado suscripciones. Pues donde tengo la suscripción de Apple Music, donde tengo la suscripción de Overcast, donde tengo la suscripción de cualquier otra cosa que tú contrates a través de la tienda de Apple, pues se te va el apartado en tu Apple ID. En tu nombre se te va el apartado de suscripciones y es muy cómodo pagar desde ahí, porque pagas desde la misma cuenta que tienes asociada para pagar otro tipo de aplicaciones en tu Apple ID, en la cuenta que tengas configurada. 5,49 por mes. Es un tanto elevado. Sí es cierto que me parece a tono personal que me parece un precio algo elevado. No quisiera decir caro o barato, en este caso caro no, porque caro, ¿qué es caro? Es decir, un producto que a lo mejor vale mucho dinero pero cumple con su cometido y te deja satisfecho y mucho más de lo que esperabas se puede decir que es caro o no se puede decir que es caro. Un producto barato, ya me entiendes lo que quiero decir, ¿no? Que el precio, lo que comporta, lo que nos anima a llamar a una cosa cara o no, debe ser lo que ofrezca y el uso y el tiempo que le demos, lo que nos dure y lo que nos satisfaga y lo que cumpla, ¿no? Ese producto en cuestión con lo que he estado ofreciendo. Entonces, ahora, ojo, cuidado, si me voy a la versión de escritorio, yo tengo en Linux, en Macos y en Windows, la versión de escritorio, que instalo directamente desde su página web, no instalo Telegram desde de escritorio, desde la tienda de aplicaciones de escritorio, ya sea Linux, desde la tienda de Genome, por ejemplo, o la tienda KD, ya sea Macos desde la tienda de Apple Store, ¿no? La tienda de escritorio de Macos o ya sea de Windows, desde la tienda de Windows 10, Windows 11, yo lo que hago es que me voy, aquí voy a hacerlo para que lo escuchéis, a Telegram, telegram.org y dentro de su web, en el caso de Linux y de Windows y de Macos, entro la opción que pone Telegram para PC y Linux, Telegram para PC y Linux. A la derecha hay otro que pone Telegram para Macos, ahí no, esa es otra versión, ¿no? Es, digamos, una versión como la que hay en la tienda de Apple. Entro la que pone Telegram para PC y Linux y me bajo el ejecutable, en el caso de Macos, para Macos.dmg. En el caso de Linux es un archivo comprimido que lo descomprimo y los dos archivitos de Telegram y el data de Telegram lo meto en mi directorio personal, en mi directorio home, se llama Linux, en una carpeta oculta y luego lo ejecuto sobre el mismo archivo y se va actualizando el mismo y en el caso de Windows, pues te bajas el punto exe. Esto en el Telegram de escritorio. Yo siempre en las versiones de sistemas operativos de escritorio lo hago, lo hago así, me bajo el Telegram de escritorio, nunca jamás el de la tienda de aplicaciones de Windows, de Macos o de Linux, siempre me bajo el de su web. Ok, pues bueno, si yo entro en mi Telegram de escritorio, en este caso, como tal como comenta el amigo de Desahogo Geek, entro aquí, al actualizar, al actualizar Telegram a la última versión de Premium, se me ha abierto un bot, un bot que pone Premium Bot. ¿Qué puede hacer este bot? Dice, este bot es para suscribirte a Telegram Premium. Te sale pues la estrellita esta que han puesto y te pone, ojo, cuidado, 3,99 euros la suscripción, la factura. Ya no son 5,49. Ya le estás pagando directamente a Telegram al bajarte el cliente del escritorio, al bajarte el cliente oficial de la tienda, de la tienda propia de la página, perdón, de la página web propia de Telegram, el propio cliente, pues ya te estás ahorrando las comisiones que se llevan la tienda de aplicaciones de terceros. Entonces yo aquí le pico donde pone pagar 3,99 en el bot que me sale en Telegram, le pico pagar, suscripción, suscripción, ok, vamos por aquí y me sale para pagar con poner una tarjeta de crédito, ok, me sale para pagar con una tarjeta de crédito. Aquí en Mac me sale, si yo le pico aquí a pagar 3,99, me sale que no está soportado en esta versión, pone aquí, en esta versión de Telegram en el escritorio en Macos, pero antes lo hice en Linux, antes lo hice en Linux y en Linux cuando yo le pico a pagar en el bot, en la opción pagar, si me salía para insertar una tarjeta de crédito. Es decir, que pagas directamente a Telegram con la opción de pagos que tiene Telegram a ella directamente y te estás ahorrando de pagar 5,49, pues pagaría simplemente 3,99, es decir, 4 euros. Te estaría ahorrando un euro con 50, un euro y medio. Si las cuentas no me fallan así a cabeza, te estarías ahorrando un euro. Ya digo, desde Telegram escritorio en Macos no me dice casi incompatible pagar, pero desde Linux, el Telegram escritorio de Linux sí me ha dado antes la opción, antes de empezar a grabar aquí, a pagar desde la aplicación de Telegram de escritorio sí me salía la opción. Al pinchar en el bot sí me salía para insertar la tarjeta de crédito. Ahora llega el tema. Realmente para mí merece la pena pagar una suscripción, ya sea 3,99, que ya es más barato, o 5,49. También aquí, pues claro, hay que sopasar la comodidad. ¿Prefieres pagar un euro y medio más al mes por tener esa tranquilidad que sea el propio sistema de Apple con su sistema de suscripción? ¿Quién se encargue de la suscripción de Telegram? Y en cualquier momento, si tú te arrepientes, dices, por ejemplo, voy a probarlo un mes, dos meses, pues puedes cancelar directamente desde tu perfil de tu Apple ID. Ya no renuevas, cancela esa suscripción. Cuando termine el mes que has pagado, ya no se te vuelva a cobrar más y aquí es muy cómodo en ese sentido. ¿Prefieres esa comodidad y hacerlo así o pagando ese poquito más o quieres hacerlo directamente con Telegram? Que yo en mi caso nunca he pagado vía Telegram. No sé cómo va la cosa. Yo simplemente puedo decir eso, que me ha salido un bot y al pincharle en pagar, pues me sale para insertar tarjeta de crédito. No sé cómo se gestiona, no sé cómo se gestionaría en el caso de que yo quiera cancelar esa suscripción con Telegram directamente con ella. Supongo yo que una vez suscrito, si le picas nuevamente a Telegram Premium, te dará una opción para desuscribirte, ¿no? Habría que estar suscrito para comprobarlo, pero lo más lógico es que sea eso, ¿no? Que haya una opción para desuscribirte en la opción Telegram Premium, en las preferencias, en los ajustes del propio Telera. Ahora, pues bueno, yo si lo pruebo, creo que me iría por la opción de Apple, porque tengo la suscripción de Apple Music, tengo la suscripción de Overcast, tengo la suscripción de Tweetboot, un cliente de tercero para Twitter, y tenerlo todo junto, ¿no? Pues para tenerlo todo junto y tener esa facilidad que me da Apple. Entonces, ¿me merece la pena a mí, para el uso que yo le doy, Telegram pagar, ya sea la opción Premium, ya sea los 3,99 o ya sea los 5,49? En este momento no. Yo creo que esto está más enfocado a gente que trabaja con Telegram, más enfocado a gente que mueve mucha información, que mueve proyectos, ya me entendéis, o Community Manager o gente que tiene cualquier otro tipo de proyecto, de creación de contenidos, pero a nivel más mayor, evidentemente, que el nuestro, que es un simple usuario de la aplicación. En mi caso, lo que hago normalmente es comunicarme con la gente, con los compañeros del grupo, tengo muchísimos grupos, estoy en muchísimos grupos, muchísimos canales, mis canales de información para mis proyectos, y hablar con mi familia, la parte que he podido hacer, conseguir, que se está también en Telegram, además de WhatsApp. Y bueno, y lo demás, simplemente me paso este fondo de pantalla, si estoy haciendo un tutorial en un sitio, me voy a otro, pasarme este texto. Hago también, por ejemplo, si yo quiero aprender sobre OBS Studio o cualquier otra aplicación, hago un canal, un canal privado que se llama OBS Studio, y ahí voy dejando todos los enlaces que voy encontrando. Veo un vídeo en YouTube muy interesante de cómo configurar esta cosa en OBS Studio, porque era un canal oculto de OBS Studio, y voy dejando todos los enlaces que voy encontrando por si el día de mañana necesito volver a ver esa información, a refrescar esa información, pues tengo ahí todos mis canales privados. Y es algo que uso mucho para organizarme. Por ejemplo, tengo otro canal privado para las cositas de Apple, otra para las cositas de mis ejercicios de cuello y todo eso, pues voy por canales, bicheando por canales de YouTube de fisios, y ahí aconsejan este ejercicio. El otro, pues voy dejando los vídeos, los enlaces ahí en el canal privado. Y así me organizo yo, entre la nube personal que te da Telegram y la opción de crear ya no solo grupos, sino canales privados, pues me voy dejando pequeña información. Así que viendo mi uso actual del cliente, realmente no requiero la opción premium. ¿Qué puede que la pruebe? Sí, la probaré, voy a probarla, pero a modo de curiosidad, ¿no? A modo de curiosidad para ver si todo esto que ofrecen realmente se cumple, y realmente si noto una experiencia diferente, distinta, a la que yo uso actual, a mi experiencia actual con Telegram gratuito. Esperemos, esperemos que ahora con el servicio premium no, ellos han dicho que no, no descuiden la opción gratuita, no digan, bueno, vamos a bajar la velocidad, vamos a quitar los stickers, que mantengan ambas cosas al mismo nivel, como siempre han mantenido la opción gratuita. Ellos dicen que todo este, la opción premium, lo que recauden, lo que obtengan del premium, pues va a servir para mejorar su data center, sus servidores o sus cosas, no solamente para la gente premium, sino también para la opción gratuita, ¿no? Que evidentemente tendrán que tener más recortada que la premium, pues para tener, para, bueno, pues para decir, si quieren más hay que pagar, ¿no? Para tener esas dos alternativas, porque si no hay otras alternativas, mucho mejores, no pueden ofrecer algo más premium, ¿no? Evidentemente. Ahora ya tú, sopesas, y para tu uso actual de la aplicación, tendrás que mirar el tipo de usuario que eres y lo que requieres, lo que requieres, en qué sentidos requieres Telegram si te hace falta pagar ese plus, ese premium o no. En mi caso no. ¿Lo pagaré? ¿Me suscribiré? Sí. ¿Un par de meses? No sé. Pero por curiosidad, para ver qué tal va la cosa. Así que nada, recordad, si pagas directamente, si pagas y te suscribes a Telegram Premium desde la tienda de Apple, ya sea en mi caso, estoy mirando en iPadOS y en iOS, son 5.49. En Android no lo sé, perdóname, pero no tengo actualmente ningún teléfono Android. Y si te suscribes directamente a través del cliente de escritorio bajado desde la página web, o ya sea también desde la propia versión web, como comenta aquí el amigo Desahogo Geek, pues serían simplemente 3.99 porque te ahorras la comisión, las comisiones de las tiendas de aplicaciones. Ok, gracias nuevamente al amigo Desahogo Geek por esta información que yo no sabía, que poca gente ha dado. Yo he escuchado ya a alguna gente comentar sobre Premium y nadie ha dicho que sí te suscribes desde la versión oficial de escritorio al menos. Así que Desahogo Geek, apúntate este tanto para ti. Muchas gracias. Y nada, por aquí lo dejamos. Ya me comentáis, arroba yo 308 en Twitter, arroba yo 308 en Telegram, que por cierto no paro de recibir mensajes en inglés, hi, hi, hola, para esto, seguramente para venderme criptomierda de estas, no paro de bloquear y de eliminar. A ver si con la opción Premium estas cosas desaparecen. Ya me comentáis, arroba yo 308, vosotros si os interesa, os conviene, o simplemente nos hace falta la opción de Telegram Premium, arroba yo 308 en Twitter, arroba yo ya 308 en Telegram y en más todo, más todo en punto online, también estoy por ahí como arroba yo ya 308. Venga, un saludo y hasta mañana.